Nos casamos en el año 2001, el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y tenemos 14 hijos, 13 aquí en la tierra y uno en el cielo. Y estamos en misión, somos una familia misionera del Camino Neocatecomenal en Suecia. Llevamos ya 14 años, hemos estado 10 años en el sur de Suecia y desde hace 4 años estamos en la capital, en Estocolmo. Allí también en Suecia estamos trabajando con el sínodo y para nosotros la comunión es importante, es decir, que la Iglesia en su naturaleza es comunión. Ya decía Jesucristo que amaos y seis uno como el reino del Padre, sois uno que vosotros seis uno en mí. Es decir, que la naturaleza de la Iglesia es la comunión. Cada uno en la llamada que ha recibido, nosotros concretamente en el Camino Neocatecomenal con una comunidad de hermanos aquí en Córdoba que son los que nos ayudan a que podamos también estar allí en Suecia. No solamente somos nosotros los misioneros, es toda nuestra comunidad que nos acompaña con sus oraciones, con sus bienes, con su tiempo, con todo. Estamos haciendo una serie de catequesis y vienen personas a escuchar. O sea que estamos contentos viendo que lo que puedan ver no es el testimonio simplemente nuestro, sino que a través de nuestro testimonio puedan llegar a Jesucristo, que es lo importante. Nosotros somos un medio simplemente para que ellos puedan encontrar a Jesucristo. Mostrar este amor, es un amor como el amor de Jesucristo, un amor desinteresado, está ayudando la vida, muchas veces los sufrimientos, la soledad, se vive mucho la soledad. Nuestros hijos, por ejemplo, ese aspecto lo viven mucho, experimentan mucho la soledad, un país muy frío, no solamente por el clima, Suecia es frío en el aspecto espiritual, en el aspecto de la vida. Son personas a las que es difícil llegar. Pues yo pienso que la vida del cristiano conlleva la misión. Es decir, que no hay un cristiano sin misión. No se trata de un cristiano de domingo y ya está, sino que la vida cristiana abarca todos los aspectos de la vida. Entonces, ya estéis yo en Suecia, o estáis vosotros aquí, o están los hermanos que están en África, o los que están en China, o los que están en Ucrania, que tenemos hermanos, un prequítero también que está en Ucrania, Pedro. Con toda esta situación, al final un cristiano es dar la vida. Como Jesucristo dio la vida. Es decir, ¿a qué estamos llamados nosotros como cristianos? Pues a dar la vida. Se trata, pensamos de dar la vida, de dar nuestra vida. Es lo que Jesucristo dice en el Evangelio. Vosotros sois sal. La sal no es simplemente un adorno en la cocina, aquí queda un bote bonito allí. No, la sal, ¿cuál es la función de la sal? Morir, deshacerse, para que otro pueda recibir la vida. Entonces, mientras nosotros morimos, como dice San Pablo, el mundo recibe la vida. Gracias. 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 Gracias.